En la Ocho Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en Ocho Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a Está en Ávila, pero ¿por qué? Se ha abierto un claro Sonsoles Sánchez Reyes y yo creo que eso hay que aprovecharlo en estos días que hemos tenido de lluvia, abundante por momentos en Ávila, y es que es así, es tiempo para ello, el caudal de los ríos va creciendo, y también nuestra cultura, gracias a esta sección, muchísimas gracias, bienvenida. Bien hallados, la verdad que un placer el estar aquí. Haga la climatología que haga, como siempre, la ciudad es maravillosa, es preciosa y siempre es un buen momento para pasear por sus calles. Bueno, pues precisamente hemos elegido una de las principales, al lado del Mercado Grande, al lado de la Plaza de la Catedral, la calle San Segundo. En anteriores capítulos ya hemos dado algunos trazos de la historia de estos rincones o de esta calle, y en este caso concreto nos vamos a centrar en lo que tenemos a la espalda, empezando por un nombre que es patrono de la ciudad, San Segundo. Bueno, efectivamente. Esta es la calle actualmente de San Segundo, antiguamente la calle de la albardería, y hay que retrotraernos a 1519. En ese momento hay unos hallazgos de unos restos humanos que se atribuyen precisamente a San Segundo, al primer obispo de la ciudad, que se encuentran en lo que entonces era la ermita de San Sebastián y Santa Lucía, actualmente ermita de San Segundo. Como se atribuyen al santo patrón, y esto es en época de un obispo de Ávila llamado Francisco Ruiz, Francisco Ruiz era un franciscano que estaba estrechamente unido al cardenal Cisneros. Entonces lo que hacen es, se promueve un breve papal al año siguiente, 1520, que autoriza el que se traigan, pues desde allí, desde la ermita, los restos del santo, a un lugar mucho más solemne como es la catedral. Pero hay que van pasando las décadas y esto nunca se ejecuta, y tiene que esperarse hasta 1593, cuando el obispo entonces, que es Jerónimo Manrique de Lara, que si nos fijamos tenemos aquí su escudo con sus armas, él cae enfermo, cae enfermo y pide que se hagan sendas procesiones, una hasta aquí, hasta al ladito, la basílica de los santos mártires de San Vicente, y otra a la ermita de San Segundo. La idea es que le traigan tanto la talla de la soterraña como los propios restos, las reliquias del santo. Él se cura, él atribuye esta curación a un milagro por intercesión de San Segundo, y decide fundar y dotar esta capilla que tenemos aquí en nuestras espaldas, la capilla de San Segundo, aquí en la catedral. Lo que hace, lo primero es traslada los restos, ya antes de construirse la capilla, traslada los restos. Y esto ocurre en septiembre de 1594. Fíjate que se habían descubierto en 1519, o sea, casi, casi un siglo. Demasiado, la verdad. Y bueno, él trae aquí, promueve que se traigan el 11 de septiembre de 1594, con distintos eventos litúrgicos, festivos, hasta se estrena una obra de teatro aquí en un lugar muy cerquita, que es en el Convento de la Madalena, que fue el Corral de Comedias, que sepamos en ese momento, en 1594, ya lo era, lo sabemos por el cronista Antonio de Cianca. Se estrena una obra que encarga Manrique de Lara a Lope de Vega, que es la Comedia de San Segundo. O sea, que sabemos que se representó aquí, en este Corral de Comedias, aquí muy cerquita. Lo curioso es que, para poder construir aquí la capilla, era necesario demoler un cubo de la muralla, que esto ahora nos parece una... Un sacrilegio. Exactamente. Es una cosa que nunca se habría podido permitir. Pero se pidió al monarca Felipe II que se autorizase, se pidió a finales de 1594, y el rey lo que hizo fue pedir un informe al corregidor de Ávila, el corregidor hizo un informe favorable en noviembre del año 94. En enero del 95, el rey Felipe II autorizó el que se pudiera demoler este cubo, y en marzo de 1595 empezaron las obras para esta capilla que tenemos aquí, la capilla de San Segundo. La idea era traer los restos del santo aquí, ya estaban en la catedral, pero pasarlos a una urna aquí, a esta capilla, y además que se pudiera enterrar el propio Jerónimo Manrique de Lara, que una curiosidad sobre él es una cosa interesante. Él aparece como personaje en la gloria de don Ramiro. Es un personaje histórico, pero aparece. Hay una escena, un episodio en la catedral que hace su aparición Jerónimo Manrique de Lara. Así que lo trajeron aquí, y Lope de Vega no solamente se limitó a hacer ese día tan famoso su comedia de San Segundo, sino que Lope de Vega llegó a ser el capellán de esta capilla de San Segundo. Cuando en 1626 él consiguió el puesto, él estuvo constantemente desde 1615 intentando postularse una y otra vez, infructuosamente alegando que había sido un trabajador, un colaborador muy estrecho de Manrique de Lara, que era cierto, pero no lo conseguía, le rechazaban por distintos motivos, por su vida, que no había sido especialmente ejemplar, por decirlo educadamente, así es. Y lo consiguió en los últimos prácticamente nueve años de su vida, desde 1626 hasta su muerte en 1635, ser precisamente aquí el capellán de San Segundo. Así que un sitio lleno de historia. Pues fíjate, ese último dato yo no lo sabía. Luego, precisamente, es una calle en la que las escaleras, pues muchísima gente se sube, ya no solo al pasear, los niños que suben corriendo y demás, sino también en procesiones como la de la Santa, otras en Semana Santa, las escaleras sí que son conocidas, pero a lo mejor no tanto el edificio que tiene contiguo. No, muchas veces está abierto, lo podemos contemplar abierto, sí a través de la catedral podemos acceder y, bueno, pues rendir culto a San Segundo y luego también tenemos las figuras que permanecen, es así, presentes en nuestro día a día. Efectivamente, son dos detalles los que has dado que son, desde mi punto de vista, clave. Por una parte la escalera y por otra parte las figuras. La escalera no es la original, porque este edificio, las trazas las hizo un arquitecto de Felipe II, el mismo que hizo las trazas de la Casa de las Carnicerías que vimos en el último programa, que es Francisco de Mora, y hizo las trazas para construir la capilla con la colaboración de dos maestros canteros maravillosos, que eran Cristóbal Jiménez y Francisco Martín Peralta. Y ellos construyeron una puerta, que lo podemos ver ahí, está cegada esta puerta, para que fuera el acceso posible desde la calle directamente a la capilla. No a la catedral, pero sí, claro, a la capilla. A ese espacio. A ese espacio. El problema es que la escalera, para acceder, tenía nueve peldaños, y esta es una calle muy estrecha, lo estamos viendo en este rato que estamos aquí. En aquel momento el Consejo de Ávila se quejó, porque eran solo 31 pies de ancho, y claro, con una escalera de nueve peldaños, pues... Se quedaba todo muy angosto. Claro, efectivamente. Entonces, le tocó ir a uno de los maestros canteros, en concreto a Francisco Martín, en 1597, el día 24 de agosto, fue al Escorial a ver a Francisco de Mora, que, bueno, como recuerdas, es un gran representante del estilo herreriano, y aquí ya se ve que es el estilo herreriano entrando en Ávila, y fue a pedirle consejo cómo poder hacer para cambiar la escalera. Cambió las trazas, Francisco de Mora, se cegó esta puerta, que aún se puede ver perfectamente, y se construyó esta, una escalera doble, que permite el acceso no solamente a la capilla, sino también a la catedral, que desde dentro de la catedral se puede acceder sin tener que entrar por aquí a la capilla. La catedral de Ávila, que ha sido protagonista, tanto por dentro como por fuera, y luego si hay un elemento característico y que nos identifica a todos los abulenses, es por el cimorro, siempre decimos, templo, fortaleza, catedral. Mucho tiene que ver el cimorro, son soles. Efectivamente. Si nos fijamos, estas tres estatuas que hay aquí arriba, que están justo contiguas al cimorro, y luego podemos ir pasando a fijarnos en el cimorro o ábside de la catedral, estas tres estatuas no son las originales, estas se cambiaron en 1780, tenemos a San Segundo en el medio, como no podía ser menos, y tenemos a la izquierda a Santiago, y a la derecha a San Juan Evangelista, lo sabemos también por el águila. Y el cimorro de la catedral nos obliga a que recordemos una de las estampas, uno de los episodios más importantes, sin duda, de la iconografía avulense, porque está en nuestro propio escudo, que es el episodio... La leyenda del rey niño. El rey niño, efectivamente. Aquí hay que retrotraernos mucho más atrás, no solamente hablar del siglo XVI, del siglo XVII, sino mucho más atrás, el año 1109, que la reina Urraca de Castilla contrae matrimonio, precisamente con Alfonso I de Aragón, el batallador. Ella era viuda, era la viuda del repoblador de Ávila, de Raimundo de Borgoña, y tenía dos hijos, una hija y un hijo. El hijo, Alfonso, tenía solamente cinco años, este es el primer rey niño en el que pensamos. El problema es que su padrastro, al casarse con doña Urraca, no pretendía tener una relación personal, ni que el gobierno de los reinos fuese conjunto, sino que lo que él pretendía simplemente es quedarse con el trono de Castilla y apartar de él a este niño que le estorbaba para sus pretensiones dinásticas. Es lo que te iba a decir, tenía que echarlo a un lado para él poder conseguir más poder y unir sus reinos, o los posibles reinos. Efectivamente. El niño vivía con unos tutores en Simancas y lo que se hizo fue, por parte de la reina, que alertada ante las pretensiones de su segundo marido, hizo que el niño viniera aquí, que Alfonso, este pequeño infante, viniese a Ávila por dos motivos. Uno, la fortificación, con que veamos, es lo que tú has dicho, una catedral fortaleza, un sitio perfecto. Y luego, por la virtud de Blasco Jimeno, del regidor de Ávila, que era muy fiel a la corona castellana y sabía que bajo su protección no le iba a pasar nada al niño. Un garante de lealtad en aquella época, por supuesto. Efectivamente. Bueno, lo cierto es que llegaron aquí con un gran ejército, los aragoneses, y exigieron que se les entregase al niño. Lo exigió el rey aragonés, Alfonso I. Blasco Jimeno no se lo entregó. Es más, le dijo que si quería que se lo mostraba, porque el rey aragonés manifestaba dudas, alegaba a saber si fueran ciertas o no, dudas de que el niño estuviera bien, que estuviera vivo, que estuviera aquí. Y Blasco Jimeno se ofreció a que lo viera y se lo mostró desde el cimorro de la catedral, desde el ábside. Esta es la imagen, la iconografía que todos tenemos en mente. Lo que ocurrió fue que el rey aragonés exigió, para entrar en Ávila, exigió una garantía de que a él no le fuera a hacer nada, no le fuera a pasar nada. Esa garantía fue que 60 caballeros abulenses salieran por la puerta de la Malaventura, se fueran como rehenes al campamento, precisamente, de los aragoneses, en la zona que ahora llamamos Las Servencias, y la idea era que, o el pacto era, dejarlos libres una vez que el rey volviese al campamento. Pero como el rey, al ver que le enseñaban al niño desde aquí, que no se lo entregaban, se fue completamente indignado, lo que hizo fue vengarse, decapitándolos y hirviendo sus cabezas, como ya sabemos por la tradición que se ha trasladado de generación en generación aquí en Ávila, hirvieron las cabezas, y ese es el motivo por el que a esa zona le llamamos Las Servencias. Y lo que es un poquito menos conocido es la segunda parte. La segunda parte es que Blasco Jimeno, vista la afrenta, y ya que en Ávila no teníamos un ejército como para poder plantar batalla... Se fue a por él. Se fue a por él, eso es, con su sobrino, con su escudero, que era Lope Núñez. Son nombres de calles de aquí, de Ávila, que todos recordamos. Y ellos, el ejército aragonés, iba de camino a Zamora, encontraron al rey y al ejército en un lugar entre fontiveros y cantiveros, allí, por las leyes de la caballería, retaron al rey a duelo, pero el rey no quiso, y es más, los mandó matar. Eso es el motivo por el que ahora hay, desde principios del siglo XVI, allí lo que llamamos la Cruz del Reto, la Cruz del Pandero, para recordar ese sitio de esa gesta, de esa hazaña, que después ha sido recordada por todos en el escudo de la ciudad y en distintos atributos que nos representan. Pero el escudo es muy posterior a esta gesta. El escudo es de 1517, con un corregidor llamado Bernal de la Mata, que él decidió encargar a un famoso cronista llamado Gonzalo de Ayora, que él escribió el epílogo de algunas cosas dignas de memoria, pues le encargó que hiciese este diseño para la portada de un escudo, y él le utilizó precisamente el cimorro, el rey niño, que quedó para siempre desde ese momento. Se pasó en ello, y ahí se quedó. Así es. Pues, Sonsolés Sánchez Reyes, yo creo que espectacular la lección, por decirlo así, yo creo que con todas las letras se tiene que decir gracias por esa sabiduría, por darnos los datos. Nos pueden sonar a lo mejor algunas historias, muchos dicen, uy, pues media parte ahí yo lo sabía, pero a lo mejor no tantos datos, y fíjense, es un sitio de paso que lo tenemos habitualmente. Gracias, una vez más. Gracias a vosotros, y un placer, como siempre, el ir visitando los lugares de Ávila, e irnos fijando en todos los rincones. Pues ya saben que para eso estamos, junto a Sonsolés Sánchez Reyes, aquí en La Ocho de Ávila. Cada 15 días una cita está en Ávila, pero ¿por qué? Hasta la próxima. En La Ocho de Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsolés? Cada 15 días, en 8 Magazine Ávila, paseamos junto a Sonsolés Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. ¡Sonsolés! Gracias por ver el video